El aparatoso accidente dejó puertas, defensa, contenedores de agua y a los pasajeros que salieron disparados, regados a un costado de la carretera. El chofer se salió de la carretera, luego quiso corregir y perdió el control y causó que el vehículo se volcara. En la camioneta Chevrolet viajaban 14 personas, 4 murieron y al menos 10 resultaron heridos. Tres de ellos en estado crítico tuvieron que ser transportados en helicópteros. Paige lo describe como una escena traumática. El accidente tuvo lugar sobre los carriles en dirección norte de la carretera 287, muy cerca de la ciudad de Albert en Texas. Según el Departamento de Seguridad Pública de ese estado, las personas viajaban desde el estado de Florida. Solo una persona llevaba el cinturón de seguridad, lo cual causó que sobreviviera al accidente y solo fue transportado al hospital para que lo chequearan por precaución. Hasta ahora no se han revelado las identidades de...